Hola piratas, soy Rolly Hatch y hoy vamos a hablar muy sencillamente sobre Charles Simons de Tom Wolfe. De entrada ya os digo que cogí este libro porque estaba buscando libros relacionados con el deporte más completamente relacionados con el baloncesto porque yo he jugado mucho también al baloncesto y no sé, pues me apetecía leer algo de esa temática. Y entonces encontré este libro de Charles Simons, que no es que ella sea jugadora al baloncesto, pero sí se adentra en una universidad de mucho prestigio y las universidades americanas de mucho prestigio suelen tener equipos de fútbol americano y de baloncesto de mucho prestigio. En este libro, aparte de Charles, hay otros personajes que van a interactuar con ella, que van a ser parte de su día a día y uno de otros personajes es Jojo Johansson, que es un jugador de la élite, o sea, es un jugador de este equipo de baloncesto además es un jugador de los cinco titulares del equipo de la Universidad de DuPont. Todo este libro se desarrolla en la Universidad de DuPont. Es un libro ambientado en una sociedad americana real, pero con personajes inventados. Es un libro muy gordo, ¿vale? Esta edición, por ejemplo, son casi 900 páginas. Digamos que es un libro que al principio empieza, que es muy lento, porque eso sí que es cierto, es un libro muy, muy lento pero yo creo que llega un punto que tú no puedes dejar de leer, ¿no? Porque tú necesitas saber más a pesar de que el ritmo sea muy lento, porque es que es como que tengo que saber qué pasa. ¿Por qué es un libro lento? Yo creo que es lento porque se adentra muchísimo, pero cuando digo muchísimo me refiero a lo más que yo he visto nunca jamás, en la psicología de los personajes. Entonces, está narrado en tercera persona, pero tú sientes todo el tiempo lo mismo que sienten los personajes y además estás como dentro de su cabeza. Entonces, es un lenguaje muy común, muy ameno y muy de repeticiones, porque a lo mejor el personaje piensa que está agobiado y está agobiado, 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 y así te lo relata el texto, o sea, es que es muy exagerado. El protagonista indiscutible es Charles Simons y es una chica de 17-18 años que se acaba de graduar en el instituto de su pueblo. Ella vive en un pueblo de Carolina, es sureña, además tiene un acento sureño muy marcado. Es un pueblo muy, muy, muy pequeño. Lo viene de una familia súper humilde, o sea, de estas que son extremadamente humildes, ¿vale? Que construyen su propia casa en un terreno súper pequeñito y, vamos, humildad rebosando por cada porro de su pie. Nadie esperaba que alguien de ese pueblo fuese algún día a una universidad como la Universidad de Dupo. Entonces, es como el cerebrito de la ciudad. Por otra parte, está Jojo Johansen, que ya os he dicho, que es el personaje que juega con un cesto. Él lo que quiere es llegar un día a jugar en la NBA, como todos los aspirantes, ¿vale? Porque todos los que llegan a la universidad con una beca de este tipo piensan que es una lanzadera de la NBA, aunque no todos lo consiguen. Es un personaje curioso porque el racismo es un poco a la inversa. O sea, él se siente discriminado por ser blanco en un equipo de negros. ¿Por qué no lo consideran uno de ellos? Entonces, es el racismo a la inversa. Aunque, bueno, el concepto de decir a la inversa, pues, no está bien utilizado. O sea, es racismo y punto. Luego tenemos a Khoir Thor. Khoir es un chico de una familia también humilde, pero que se lo tiene muy, muy, muy subido. Pertiene a una hermandad y las hermandades, pues, serán cierta categoría, ¿no? Aparte de que es un chico medianamente atractivo, porque yo intuyo que feo no es. Él tiene tantos aires de superioridad y de tal, que es ese personal que son súper seguras de sí mismas y que lo que quiere, lo consigue. Hace lo que le da la gana. Y luego tenemos a Adam Gelling, que es un chico procedente de familia judía. Es otro de los empollones de último ciclo. Está ya a punto de graduarse. Es el típico empollón colgado. O sea, están los wise y los colgados, ¿no? Entonces, por un lado están Jojo Johansen y Khoir Thor. Y por otro lado están Adam Gelling y Charlo Simo. Yo creo que el grado de wise se mide mucho por la cantidad de dinero que tienes. Pero bueno, lo que decía aquí, Adam Gelling es de la parte de los mierdecillas. Además, cabe destacar que este es una persona pedante. Llega a un punto que te llega a agobiar su pedantería. Una de las cosas que hace el autor es hacernos un recopilatorio de lo que significa el putañez y el mierdez. Que son como dos jergas, ¿no? Para hacer referencia a posesiones. ¿Dónde está tu mierda? Borracheras. Llega una mierda de cuidado. Indiferencia. Lo que diga ese me lo paso por el culo. Comparaciones fútiles. No dijo una mierda. Me contó no sé qué mierda. Y así podría seguir toda la página. Porque es toda la página describiendo lo que significa el mierdez y cómo se utiliza con todas sus expresiones. Hasta ese nivel. En este libro además hay bastantes referencias a libros, pelis y ensayos, teoría científica. Charlo es un cerebrito. Digamos que ya va a una asignatura y se transcribe en el libro lo que el profesor les está contando a toda la clase. Entonces son formas de aprender inconscientemente y realmente creo que son cosas súper, súper interesantes. A mí, por ejemplo, me ha desmontado la teoría de Darwin en dos páginas. O sea, lo que yo tenía pensado de lo que era la teoría de la evolución del ser humano, hay una parte que he dicho, ¿en serio? Una cosa muy curiosa de este libro es que a pesar de tener 900 páginas, es como que yo me acuerdo perfectamente de cómo empieza la historia y de cómo va transcurriendo. Porque es tan lento que realmente te llega a calar. Y tú estás sintiendo todo el rato lo que pasa con la mente de Charlo, cómo su evolución en el mundo estudiantil, cómo interacciona con todos los personajes con los que tiene que lidiar. Por ejemplo, también tiene una compañera de cuarto, Bergie, que es una niña pija, mimada, que lo único que hace es ir a divertirse. Que, por cierto, yo me pregunto, ¿no? Porque se lleva mucho el rollo de irse de fiesta y todo eso. Y es como que es gente, yo creo, porque si no, no traen a esa universidad gente tan inteligente que puede estar desperdiciando su vida y aún así puede aprobar con suficiente. O sea, la capacidad que tienen que tener, ¿no? Y cómo una persona de este nivel intelectual llega al punto de querer estar en esa universidad por la fiesta, ¿no? Porque la gente a la que le gusta más estudiar, bueno, la que le gusta estudiar no, la que se toma en serio los estudios normalmente suele ser gente más asentada. Que vale, que sí, nos gusta divertirnos a todos. No del punto de estar todos los días de fiesta emborrachándose y tal, faltándose a las clases y todo eso. Porque llega un momento que te descoloca totalmente, te desubica. Entonces, que alguien con esa capacidad intelectual, sus únicas intenciones sean a ver a cuántos chicos del equipo de fútbol, de la cross o de lo que sea, se va a tirar en una semana, pues, oye, no sé. Prioridades que tiene cada uno. Creo que la conclusión del libro es la más mínima decisión que tomes decidirá más en quién serás, cómo te verán, cómo te presentarás ante el mundo, ante el resto de universitarios, ante el resto de personas que te rodean. Cómo cada decisión influye en la visión que los demás tendrán sobre ti. Porque esto va así. Tú puedes hacer las cosas con una determinada intención, pero al final lo que digan los demás de esa determinada cosa va a ser lo que va a repercutir realmente en tu futuro. En cómo los demás van a verte a ti. Os voy a leer también textual un párrafo, ¿no? Que viene a describir eso que os digo de que el autor se mete mucho en la psicología del personaje y te transmite con texto todo lo que pasa por su cabeza. Esas sensaciones de agobio extremo. Y dejo escapar sollozos, 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 sollozos. A ese nivel, ¿vale? O sea, a ese nivel. Charlotte llega un momento en que entra en una depresión brutal. Está todo el rato pensando, tu señor me lleve, por favor. La muerte va a venir a por mí porque yo no puedo vivir así. Me han sellado mi nombre. Esto no me puede estar pasando a mí. Y ese agobio que tiene la protagonista, de verdad, te cala muchísimo. Y es como, Dios tía, si pudiera decirte que en un mes, dos meses, vas a estar riendo de esto que te está pasando. Es que empatizas con el personaje así. Cuando otro personaje te da una de decir, ya te pegarás la hostia, majete, ya te la pegarás algún día. Y ya verás que risa te entra entonces. A resumidas cuentas, no sé si yo lo que os he dicho os llama la atención, si tiene ganas de leer el libro. Yo, desde luego, si os gustan las historias así, muy americanas y universitarias, no tengáis ninguna duda. Y adentraros a pesar de que sea un ritmo muy lento. Porque yo he estado una semana pegada al libro. Es decir, me iba a trabajar pensando en lo que le estaba pasando a Charlotte. Y en cómo se iba a poder solucionar todo lo que estaba viviendo a su alrededor. Y la conclusión final del libro, o sea, la conclusión por respecto a Charlotte, es que ella venía de ser una chica súper ejemplar, estudiosa. Y que iba a destacar por su inteligencia, porque estaba muy por encima de la media. Pero a su vez, ella quería integrarse, quería ser como los demás. No quería que la vieran como un bicho raro, quería tener amigos, pero no tenía ninguno. Había una balanza entre lo intelectual y lo social, ¿no? Entonces, cada vez tiraba una cosa por la otra. Y así iba todo el rato. Yo realmente esperaba que esa balanza se inclinara más hacia la inteligencia. Y al final, sí y no. Yo creo que su mayor anhelo era realmente integrarse dentro de la sociedad estudiantil. Ser una más. Y además, que se pudiera recordar que ella era Charlotte Simmons. Que Charlotte Simmons no era una cualquiera que venía de un pueblo de mierda. Ella quería ser Charlotte Simmons y que todo el mundo supiera quién era Charlotte Simmons. Al final, lo consigue. Yo realmente esperaba un poquito más de Charlotte Simmons. Pero sin duda, para mí es un libro de cuatro estrellas. No le voy a dar cinco estrellas porque... Ni yo misma sé por qué, ¿vale? Porque es un libro que me ha gustado muchísimo. Yo creo que no le doy cinco estrellas por el final. Porque no sé lo que esperaba, pero esperaba otra cosa. Aunque digo que me gusta, ¿vale? A pesar de la patraña, me gusta el final. Hay un montón de estereotipos que hay gente que ha criticado esto. Pero es que, a mi forma de ver, las cosas son reales. Tipos de personas que realmente existen. Y que tú te puedes encontrar con ellos en tu día a día. Y dices, ¿pero de verdad hay gente así? Pues sí. He aprendido también mucho de la forma de narrar. No solo de lo que me ha contado en el interior, sino de la narración del propio autor. Y ojalá hubiera una maldita serie sobre Charlotte Simmons porque lo petaría. ¡Hasta el próximo vídeo!